No más por ser mexicano, no me respetan las leyes No más por ser mexicano, no me respetan las leyes Todos violan mis derechos, porque no tengo papeles Y me llaman el mojado, porque no soy residente No más por ser mexicano, me llevan la migración Y como un vil delincuente, me llevan a la prisión Y al cumplir con mis sentencias, me avientan a mi nación Yo no soy un traficante, yo no soy ningún pollero Solo vengo a trabajarles donde no trabaja el güero En los campos y en la obra ¿Dónde no le entra el moreno? Yo no soy un traficante, yo no soy ningún patero Solo vengo a demostrarles que a todo trabajo le entro Se los digo con orgullo Porque soy hombre sincero Yo no soy un traficante, yo no soy ningún pollero Solo vengo a trabajarles Solo vengo a trabajarles Donde no trabaja el güero En los campos y en la obra En los campos y en la obra Donde no trabaja el güero Donde no le entra el moreno Yo no soy un traficante, yo no soy ningún patero Solo vengo a demostrarles que a todo trabajo le entro Se los digo con orgullo Porque soy hombre sincero Gracias por ver el video